Ante la problemática de contaminación ambiental por parte del país vecino Guatemala, la ministra de la Secretaría de Mi Ambiente exige medidas definidas a las autoridades guatemaltecas debido a la cantidad de basura que se recibe constantemente en la Bahía de Omoa. Bueno, nuestra solicitud al gobierno de Guatemala siempre ha sido encontrar medidas definitivas, no medidas paliativas, pero en este caso pues que ya tenemos en las puertas el invierno, pues encontrar alguna medida a la solución para ya no seguir recibiendo impactos. Tenemos una reunión técnica en San Pedro en el marco del proyecto Gestión Ambiental Integral del Río Motagua. Damos la cordial bienvenida al señor Juan Carlos Villagrán, quien es el coordinador del proyecto y para nosotros es muy importante que él haya llegado a Honduras y que reconozca la situación in situ, ¿verdad? Porque ya se hará una gira, entonces él pues hará una visita al lugar de los impactos que se están teniendo. Mientras tanto, el alcalde de Omoa dice que se encuentran burlados, ya que las autoridades de Guatemala no ponen un alto al problema. Bueno, la vez pasada había una convocatoria de ambos países y realmente fue un fracaso. Siento que quedamos como burlados de parte de las autoridades de Chapinas porque poco les importó que a nosotros nos dijeran, aunque sea una excusa, realmente es lamentable lo que está pasando. Ahora están convocando nuevamente. Yo creo que ya nosotros no somos juguetes de nadie, deberíamos de poner orden, más bien nosotros somos los afectados y a la cual deberíamos de poner ya orden en esto. Realmente lamento, lamento este tema. Cabe resaltar que en lo que va del año se han recolectado 633 toneladas de desecho de basura en las playas hondureñas. En cámaras y edición de Arno López, para Centro de Noticias GoTV, les informó Carolina Martínez.